El canal de Albolote fue una obra magnífica proyectada por los romanos en su época de dominación. Ellos planearon y construyeron el canal que hacía de la región una de las más fértiles de la provincia. Los árabes por el año 1400 arreglaron los desperfectos del canal y lo utilizaron, pero la escasa protección que tenía la obra en aquel tiempo a causa de las continuas guerras hizo que ellos abandonaran su utilización, pues con frecuencia se cortaban y los romanos envenenaban las aguas por los enemigos. Estuvo en absoluto abandono hasta el año 1770 donde empezaron de nuevo a reconstruir el canal. Se hicieron 4 kilómetros a partir de la presa romana, pero la falta de recursos económicos hizo que se interrumpiera. En el año 1835 se ordenó romper la presa romana del Cubillas y dejar libres las aguas a causa de los interminables pleitos que existían entre los regantes de varios municipios de la provincia. La solución se encontró en el año 1931 al construir un pantano para conservar esas aguas y de esta manera asegurar el riego en los cultivos de los municipios afectados. Es curioso porque es un pantano construido al revés. Lo normal es hacer la presa y debajo, a partir de esa presa, se hace un canal con el que se aprovecha el agua embalsada, pero en el Cubillas el canal está arriba. Pero llegó la guerra civil y la franja en obras del Cubillas quedó en mitad del frente. Aún hoy, si se quiere, se pueden visitar esas trincheras. En 1941 una avenida causó graves desperfectos en lo que se había construido hasta ese momento y hubo que comenzar de nuevo. Por lo tanto, la obra del pantano se retoma en el año 1948. El pantano del Cubillas fue una de las más importantes obras de ingeniería ejecutadas en Granada durante el franquismo. En su construcción, que no terminó hasta 1963, trabajaron unas 250 personas. Hoy en día continúa arreglando los campos para los que se construyó, pero su entorno, por desgracia, se ha ido abandonando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!